En Mendoza hay un proyecto. Bueno, Mendoza especialmente tiene una sensibilidad muy marcada en torno a lo que tiene que ver con los límites del consumo de alcohol. Sabemos que es una provincia productiva en ese sentido. Pero el debate ahora se da en un tema parecido, pero que no es igual. Quienes participen, protagonicen colisiones y generen daños manejando borracho van a tener que pagar sus gastos. Si tienen alcohol en sangre y provocan un accidente o protagonizan un accidente van a tener que pagar los costos públicos. Una iniciativa que impulsan en la legislatura mendocina. Y le vamos a dar la bienvenida al promotor, al impulsor de este proyecto. Lo saludamos al diputado Franco Ambrosini. Así lo estamos viendo. Franco, buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo le va? Lo tenemos muteado, Franco. Vamos a ver si lo podemos recuperar. A ver si lo escuchamos, porque lo vemos muy bien, pero no lo estamos escuchando. Franco, ahora... No. Ya lo vamos a tener. Bueno, se conoció días atrás una resolución similar también. Que personas que habían ocasionado un accidente, que habían sido hospitalizados, debieron pagar los costes de su atención, ¿no? Así es, Pablo. Bueno, y también el anticipo de que este proyecto anticipa también medidas para quienes no pueden afrontar esos costos públicos. Bueno, vamos a conocer los detalles del proyecto que tiene mucha repercusión a nivel nacional. Llama muchísimo la atención. Sí, tantas veces se ha hablado de esto. Bueno, gente que no cumpliendo determinadas cuestiones, como por ejemplo, consumir de esta manera, debería enfrentar los costos de lo que genera. En este caso, el Ministro de Salud indicó que si un infractor sin cobertura médica no puede afrontar los costos públicos, se le embargarán los bienes. Es lo que tiene que ver justamente con esta decisión. Y lo decíamos, Franco Ambrosini es diputado provincial de Mendoza. Vamos a ver si ahora sí están dadas las condiciones para que lo podamos saludar como corresponde. Franco, ¿nos escucha? Hola, Pablo. Buenas noches para vos, todo tu equipo y la audiencia. Ahora sí, lo recibimos muy bien. Bueno, cuéntenos, Franco, ¿en qué consiste este proyecto? ¿Cuál es el espíritu de la iniciativa? Bien, el proyecto no fue presentado por mi autoridad, sino es por el Ejecutivo, en el cual se ha hecho una reforma integral en el sistema de salud en la provincia de Mendoza. Fueron presentadas más de 26 leyes con el nuevo gobierno y el nuevo Ministro de Salud, de los cuales yo presido en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, que llevó adelante la discusión en comisión y luego la defensa en el recinto, en las sesiones. Si bien fue acompañado por unanimidad de todas las fuerzas políticas, creo que es un tema muy importante, como bien decían ustedes en la introducción. ¿Cuál tiene el fin de este proyecto? Como bien lo estaban diciendo en la introducción, aquella persona que conduzca con más de un gramo de alcohol en sangre y tenga que ser hospitalizado en cualquier efector público, en cualquier hospital público, centro de salud público, van a tener que abonar por las prestaciones o los gastos que tengan que realizar el gobierno de Mendoza para llevar adelante esa atención, ya sea una simple atención, como puede ser un control de rutina, como puedan ser intervenciones quirúrgicas, estar en terapia intensiva. Es un gasto, es muy costosa la salud en toda la Argentina y los cuales hay que tomar ese valor y cuando uno no cumple con lo que establece la ley y no es responsable con el cuidado de la vida propia y de los terceros, tiene que ser responsable. En qué casos va a pagar, en los casos que no tenga una obra social o una prepaga. En ese caso va a tener que afrontar los gastos. Y como bien decía Pablo cuando comenzó la presentación, en caso que no tenga los medios económicos para poder costear lo que fue su atención en el hospital público, tendrá que, se iniciará un proceso judicial en el cual se cobrará, ya sea con bienes o se embargarán las cuentas o quedará una deuda pendiente y quedará inhibido económicamente. Bien. Bueno, le quiero preguntar porque hace algunos días estuvimos hablando con una periodista de Mendoza para dar cuenta de este cobro a los extranjeros que hacen uso del sistema de salud. ¿Se está tensionando el sistema de salud? ¿Por qué es que se están planteando tantas cuestiones respecto de la salud pública en Mendoza? No, no es que se esté tensionando ni mucho menos, sino es hacer un uso más eficiente de los recursos de todos los mendocinos. Porque cuando se presta servicio a extranjeros, a una persona alcoholizada que no cumplió con lo que establece la ley, se ponen muchos recursos que es muy costoso para todos los mendocinos a personas que no... y se deja atender a otros mendocinos. Entonces a todos los mendocinos nos sale muy caro. Entonces esa es la visión hacia donde va el gobierno de hacer que los recursos de todos los mendocinos sean usados lo más eficiente posible. Bueno, en la fundamentación de este proyecto señalaban ustedes que cada cuatro muertes se producen justamente por estar conduciendo bajo los efectos del alcohol, lo cual pone en evidencia además la gravedad de lo que estamos hablando. Franco, ha sido tan amable. Gracias por su tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Saludo a todos los cordobeses que son siempre muy coloquiales cuando los vamos a visitar y siempre nos reciben muy bien. Así que un saludo para todos ustedes. Muy amable. Lo merecieran ustedes. Gracias.